Música Por fin llegó el día Que llega mi mami y mi suegra Y estoy súper cansada Mírenme estas ojeras Y me cambié el pelo Me pinta el pelo de oscuro, ¿qué tal? ¿Qué opinan de mi cambio de look extremo? Bueno, ya tengo un montón de cosas que hacer Tengo que lavar ropa, limpiar la casa Todas esas cosas Para que esté lista cuando lleguen las viejitas Así que bueno, me van a acompañar en mi día Cansado y todo Bueno, ya nos vemos Me voy a bañar, bye Bueno, ya dejé la ropa lavando Y ahorita voy a ver Ay, cuidado Ya arreglé el cuarto de los niños Y voy a aspirar Música Están listos los colchones. ¿Qué tal están los colchones, Nacho? ¿Están bien? Ya, él los estaba probando. Ana, ¿qué le pasó a tu muñeca? No, 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 no. Se salió la mano. Yo no sé qué te corté. ¿Y ahora? No te tiroteo la mano, mamá. Y ahí se salió la mano. Ani, ya tienes una muñequita manca. Debes quererla así, mi amor. ¿Sí la vas a querer así más, no? No. No, sí debes quererla, mi amor. ¿Qué? Es que no le haces ni nada. Cachillado con nada. ¿Y cómo se le salió la mano? No, 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 no. Ella te atacó. ¿Pero cómo? Está. Se le cayó y tú no le lloró. A ella se le quiere comer la otra mano. Mamá, no, no me digas. ¿Dónde estamos, Ana? El de agoteto va a ir a la Yayu. Estamos esperando a la Yayu. ¿Están emocionados? Sí, los que la Yayu. Ella, ella, ella. ¿Y quién más viene? La de la Piedina. La de la Piedina. Tres horas después, seguimos esperando y con hambre. No, Ignacio, ¿desde ahí? Hombre, hay que se te hace a ti. Nacho, se va a caer, vamos. Nacho, embre acá. Volviéndose loco. Hola, mi amor. ¿Otro beso en Viana? Hola, Ignacio. Madrugar y salir en pijama. A mi esposo para quedarnos con el carro. Y poder ir a pasear. Y, bueno, hoy vamos a salir a comprar más cosas básicas como cubiertos y eso. Porque tengo como que, obviamente, la cantidad justa. Entonces tengo que comprar eso y unos vasos. Hoy vamos a salir a pasear. Porque las abuelitas quieren comprarle algo a los niños. Así que, bueno, nos vamos a acompañar. Ahí voy. Ahí voy. ¿Quién es Nacho? Mira, mira. Nacho. Mira, Nacho. Hola. 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 Hola, mamá. Ana, mira, saluda. Ana, saluda a la cámara. Hola. Hola. Nacho. Nacho, mira, ve. Hola. 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 Aquí arriba se hace frío. ¿Qué te está aquí? ¿Qué te está? Al fin tengo un tiempo para ponerme una mascarilla. Uy, qué rico. Me siento tan fresco. Tan fresco. Ah, madre, me estoy aquí. A ver. Ni me sé poner estas cosas. Auxilio. ¿Cómo es esto? ¿Así? ¿Así o no? Soy muy huesa para esas cosas. Nunca he usado, creo. Ya. Listo. Qué miedo. ¿Qué hacen las abuelas? Oigan, no, Javi, va en estas pachas para ponerme. Sí, va para YouTube. ¿Para el vlog? A ver, vamos. ¿Están comiendo? Vamos, hablan. Oigan, la ratita de la mesa es donde pone la mesa. ¿Y ese pie? Que está estresado, cansado. Ana. ¿Qué? ¿Qué tal la comida? Listo. Las sobras de la tarde. ¿Me gustó eso que preparó la abuelita, Silvia? Sí. En Chisic Factory. Nada. Esta es la primera vez que voy a salir desde que estoy aquí con mi esposo. Solos, sin niños. No puedo creerlo. Se siente como una primera cita. Me lo voy a llamar. Porque ya estoy aquí, esperándolo. Acabo de salir de un masaje relax. Y me siento renovada y como nueva. Demasiado rico, en serio. Estamos ahí en nuestra primera cita. ¿Cómo te sientes en esa primera cita, novia? Nunca me he sentido tan bien. Tengo ocho años. ¿Qué ocho años, güey? Tengo ocho años. ¿Qué? ¿Nuestra primera vez? A ver, Ana, ¿cuál vas a elegir? Mira mi cartera. No, pero el disfraz, pues. ¿Cuál vas a elegir? Ese ya tienes. Ana. Ana. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? No, no. No, chico. Ya, Ana. ¿Estás lista? Sí. Puedes ahí, en el cajón. Ana, pisa. Tienes que pasarte. Ya, subo, subo. Ya, sube. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estamos pasando el lindo, ¿verdad, mi amor? Sí. Más brillo. Más brillo. La chimenea ya, la chimenea ya, la chimenea ya, colita, la chimenea ya, ahí se va a la chimenea. Vamos a hacer mi vlog, que la mamá de Chino a ver a mí se va a filmar, aquí. No, pero la chimenea ya, mira. La chimenea. Mira. La chimenea. La chimenea. Nos vamos a la playita con las viejitas. Baby. Por ahí hay Nacho. Gapado. Guapísimo este niño. Chino. Vamos. A Newport. Sí, no tengo niña de calle. Sí, quiero. Hoy ya, hoy ya, hoy ya va a hacer cortesas. Turistas. Las turistas en Newport. Naturistas en Newport. ¿Qué opinan de la ciudad? Cali. Dermot. 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 Ahí están las viejitas congeladas. No puedo hacer zoom. ¿Están con frío? Ah. ¿Están con frío? ¿Están con frío? Ah. Están como loquitas. Están los niños. Nacho. Nacho. Ah. Salude. Y Mami va a probar por primera vez un azaí de verdad. Y su primera vez que va a comer azaí. A ver. ¿Qué tal es su primera vez? Está delicioso. De verdad. Está riquito. Mami, ¿qué tal este? Yo lo había comido, pero este está buenísimo. Ani, Ani, abren. ¿Qué tal, mi vida? Ani. Mi amor. No sé qué es mejor. No sé qué es mejor. ¿Te quiere comer? Los muchajas, ¿cómo los que te la hacen? Oye. ¿Hm? Me cuento comer ahí un mes. Lo desculpe a la mujer y te compré a la mujer. Lo desculpe a la mujer y te compré a la mujer. Lo desculpe a la mujer. Allá. ¿Tú no es comer? No. Me moría. Me moría. Mírame chino. No. Me lo desculpe a la mujer. Lo desculpe a la mujer. Lo desculpe a la mujer. Qué hermosa vista que tengo. Un día muy soleado, pero muy frío. Un día muy soleado, pero muy frío. Se bronceaba sensual. Bueno, la verdad es que hemos pasado súper lindo estos días y no he podido grabar mucho. Por eso como que he hecho un vlog general de estos días, pero mañana nos vamos a Disneyland. Y obviamente voy a grabar porque le tenemos una sorpresa a Ana Paula. Así que estoy en serio demasiado emocionada. Y me puse aquí unas cosas para las ojeras supuestamente. Ojalá me sirva. Pero bueno, ya espero que les haya gustado este vlog. Le den me gusta, se suscriban y dejen sus comentarios lindos como siempre. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vlog. Besos.